Trabajadores del Consorcio Petar de San Silvestre se encuentran en cese de actividades debido a que manifiestan que la empresa desde hace varios meses no suministra la dotación necesaria para llevar a cabo sus labores. Asimismo aseguran que los elementos de dotación como botas y guantes se encuentran en mal estado. La problemática que estamos sufriendo los trabajadores del Consorcio Petar San Silvestre y es el caso de que el consorcio ha venido incumpliendo con la entrega de la dotación de los trabajadores. Sí, tenemos compañeros que desde hace más de cinco meses no han recibido dotación y pues hemos venido tratando de dialogar con el consorcio pero aún no nos dan solución de la problemática. Entramos en cese de actividades el día 25 y del día 25 hasta acá nos hemos reunido dos veces pero no hemos podido concertar ni llegar a ningún acuerdo. Aseguran que a pesar de las diferentes reuniones con la empresa no se han dado cumplimiento a los acuerdos alcanzados. Por otra parte, manifiestan que se sienten preocupados debido a los accidentes que han sufrido algunos compañeros por no contar con los implementos necesarios. Lo que nos ha perjudicado a nosotros es que, como aquí lo ha dicho muy bien la interventoría, el mal estado en que se encuentran las botas en ese caso, tenemos evidencia de que hay compañeros que tienen las botas en muy mal estado y eso puede ocasionar un accidente, accidentes que ya se han presentado aquí en este proyecto. Como por ejemplo, la enterraba una puntilla, algunos compañeros se han caído de andamios muy mal armados y pues nos vemos cuenta que para aquí es más importante que el proyecto avance que la seguridad de los trabajadores. Los trabajadores aseguran que han recibido amenazas por parte de la empresa debido a la manifestación de su inconformismo y añaden que se ha evidenciado un despido masivo a raíz de esta situación. Aparte de la entrega de dotación de los compañeros, también hemos venido evidenciando el despido masivo de los compañeros que han colaborado con este proyecto. También queríamos denunciar el hecho de que por alegar a nuestro derecho que por ley el consorcio tiene que cumplir con la obligación de entregarnos la dotación a los trabajadores, queremos denunciar que hemos recibido información de que el consorcio se ha encargado de amenazar a los trabajadores que estamos haciendo esta resistencia con la terminación de contratos si no entran a trabajar. Por este motivo, los trabajadores hacen el debido llamado al consorcio para atender la exigencia que están realizando para poder retomar de forma adecuada sus labores y así culminar esta obra que ha sido anunciada desde hace meses por la alcaldía distrital. El llamado que queremos hacer es principalmente al gerente de Aguas Barranca que quien siempre ha estado al tanto de estas situaciones, ya no es primera vez que vivimos esta situación. El año pasado también nos tocó entrar en cese de actividades en un periodo de casi 20 días y el gerente de Aguas Barranca fue quien actuó como mediador entre los trabajadores y el consorcio. Entonces le pedimos al señor gerente de Carlos Arturo Vázquez de Aguas de Barranca que por favor atienda las necesidades de los trabajadores en este proyecto. Desde Enlace Noticias estaremos atentos ante cualquier pronunciamiento que realice la empresa mencionada ante esas denuncias. Gracias.